Gracias, saludos No, yo no estoy triste Yo me siento bien No, yo no estoy triste Yo no estoy triste Yo no estoy triste Gracias por seguirme ¿Cómo estás, Herminio? Muy bien, amigo, bienvenido, saludos Muy bien, amor, bienvenido, saludos Hola, hola, saludos Hola, hermano, saludos Hola, Herminio, hola, hola, ¿cómo estás? Sí, lo sé, gracias Sí, estoy hablando ¿Cómo has estado, Herminio? Muy bien, gracias por estar aquí ¿Y tú, cómo estás? Ahí se mira el ventilador El ventilador del ventilador B Aquí está arriba Ah, tomando café, qué bueno, rico, está rico el cabecito Yo ahorita, ahorita está un poquito ladito Caí bien el café Hoy no trabajé porque estaba Nosotros fuimos a ver un hotel con el amigo No tengo buena conexión Mira, un poquito heredadito Mira, un poquito, mira, un poquito bien Mira, un poquito bien Mira que un poquito bien En Los Ángeles, California En Los Ángeles, California Oh, sí, ayer, ¿verdad? ¿Dónde vives? Pero por partes Por partes Es feo Aparte no El centro no es muy bonito El centro de aquí Gracias, gracias, saludos Sí, amigo Sí, amigo Sí, aquí se trabaja Entonces, así es El jale El jale aquí No sé El jale A veces uno trabaja Tiene mala A veces uno A veces uno se pone a Va a haber un jale Y le toca tratar A ver cuánto le sale Porque aquel día terminamos el trabajo Quitamos este Terminamos el trabajo Y vamos a ver otro hoy ¿Verdad que la miel es buena? Y no tengo miel Los amigos Que tiene allá Pero a ver Sí, ya bajé Bajé un poquito Es por la conexión Que tengo mala conexión Y no tengo Sí, se los terminó El jale que teníamos Pero ya para mañana Ya tenemos Porque fuimos a ver uno hoy Y como aquí Si eso no termina el trabajo Y le toca ir a ver Un jale Y tratar A ver cuánto Le pueden dar a uno Y por eso Le toca irlo a ver a uno Para ver Tratar bien Cómo sale A cómo le puede salir A cómo le puede salir uno Gracias amigos Saludos Gracias Bienvenida Gracias No, no estoy triste Muy bien No, no estoy triste No llores por una mujer, hay muchas Gracias amigos, saludos, bendiciones Gracias amigo por denunciar, gracias, saludos Lo sé amigos, saludos Sí lo sé amigo, lo sé, gracias Compartan el like para que se vengan para aquí No llores No llores No estoy llorando. Sí, poposa salvadoreña. Estuve comiendo. Estuve comiendo. No hay mucho. No, no estoy llorando, miren. Estoy, ve. Tengo mala conexión. Hola, saluditos, bendiciones. Ok, ahorita. Ya estuvo, amigo, ya estuvo. Gracias a usted, amigo. Gracias, saludos. Si eso voy a hacer, voy a pagar una buena compañía para... Me caiga porque miro que el internet está mal, lo mío. ¿De cuánto puede ser más mejor para que le caiga buena señal a uno, buena conexión? Yo estoy pagando de 40 al mes. Línea de 40. ¿Qué? 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 Gracias por seguirme Hola, hola, saludos Lo sé, lo sé Gracias, saludos, gracias, bienvenida aquí, gracias Bien, amigo, bien ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Sí, hoy solo fui a ver un jale nomás con el amigo Trabajo, ya para mañana, listo para mañana Como aquí en Estados Unidos uno termina el trabajo y Le toca conseguir otro, otro lado Gracias, gracias, saludos Gracias, bienvenida Bienvenido, amigo, bienvenido Gracias, saludos Gracias por venir, compartan el like Aquí estoy en Los Ángeles, California Sí, gracias, saludos, mire Gracias, saludos